Margarida Díaz Hace 7 años estudiaba yo la carrera de Derecho y me invitaron a formar parte de un proyecto de la Sociedad de Alumnos. La idea era ir a dar asesoría jurídica a personas privadas de la libertad en cárceles del Estado de México. Yo en ese entonces quería ser abogada penalista. Así que sin pensarlo dos veces dije que sí. Se podrán imaginar que el paso uno era entrar a los penales. El primero de ellos fue Barrientos. Detrás de las rejas y después de varios filtros de seguridad, llegamos al espacio donde nos esperaban los rostros. Las historias de las personas que detrás de cuatro paredes grises han sido apartadas de la sociedad. Ahí conocí a Fabiola. Fabiola se convirtió en mamá cuando tenía tan solo 14 años. Su hijo ya joven conoció las drogas en la calle. Para pagar su vicio recurrió a la delincuencia hasta que fue detenido. Fue llevado preso a la sección varonil de Barrientos. Y ahí Fabiola lo visitaba todos los fines de semana. Ella planchaba ropa para ganar dinero. Pero se podrán imaginar que ese dinero nunca era suficiente para mantenerse a ella y mantener a su hijo dentro de prisión. Entonces un día de visita, como cualquier otro a la entrada del reclusorio, se le acercó una persona. Y le ofreció una buena cantidad de dinero si ella de contrabando metía un poco de droga para entregársela a un interno. Ante la necesidad se le hizo fácil. Y tuvo suerte las primeras dos veces. Pero la tercera, un custodio, la descubrió. Y fue así como Fabiola pasó seis años en prisión. Conocí también la historia de Jennifer, una niña de apenas 18 años, que desafortunadamente había sido maltratada y abusada sexualmente por su padrastro desde que ella era muy chica. Le contó a su mamá, pero nunca le creyó. Y además tenía una hermana menor que un día llorando le confesó cómo este señor también había empezado a molestarla a ella. Una tarde, de regreso de la escuela, entró a su casa y descubrió a este señor intentando violar a su hermana. Ella reaccionó y lo único que alcanzó a ver fue el machete de su abuelo en la entrada. Lo tomó y recuerdo cómo en prisión me contaba y me decía Te juro, no sé qué me pasó, pero es que sentía tanta rabia que ya no pude parar. Conocí así muchas otras historias, como la de Fabiola o la de Jennifer. Y cada que entrábamos y salíamos de la cárcel, de regreso en el camión hacia la universidad, volteaba la ventana y era para mí inevitable preguntarme ¿por qué ellas? ¿por qué no yo? Y descubrí que había muchas cosas que yo no sabía. La primera es que a veces lo que nos diferenciaba de las personas que estaban ahí dentro eran tan solo las circunstancias en las que habíamos nacido o en las que habíamos crecido. Circunstancias que ni Fabiola, ni Jennifer, ni yo habíamos elegido. Muchas de ellas habían tenido que dejar la escuela desde muy pequeñas por falta de dinero. Otras nunca conocieron una muestra de cariño, de amor de parte de su mamá o de su papá. Muchas vivían en esquemas en donde no existían reglas, nunca les fijaron límites, no había estructura, no habían figuras de autoridad. No sabía por qué había gente que decía que la cárcel es solo para los pobres. Hasta que lo vi y un poco más tarde lo comprobé con las cifras. Doscientas treinta mil personas están privadas de la libertad de nuestro país. De ellas, sesenta y seis por ciento provienen de hogares en condiciones de pobreza. Setenta por ciento, si bien les fue, terminaron de estudiar tan solas a la secundaria. Y cuarenta por ciento, como en el caso de Fabiola, dejaron la escuela desde muy chicas por falta de dinero en sus casas. No sabía tampoco que las cárceles en nuestro país son como esta especie de microentorno, de microcosmos, en donde se replican todos esos problemas estructurales que decimos que queremos combatir. La desigualdad, la falta de oportunidades, los estereotipos de género, esta reproducción de los círculos de violencia, lo inhumano que puede llegar a ser una autoridad. Y desde luego la corrupción. La corrupción sistémica que garantiza al que más dinero tiene mayores privilegios. Porque desde luego no sabía que dentro de la cárcel todo, créanme, todo cuesta. Tener agua potable, bañarse con agua caliente, comer algo decente, recibir visitas, cambiar de celda, incluso comprar productos de higiene básicas, poder comprar un papel de baño, toallas sanitarias, una pasta de dientes, cuesta más caro de lo que nos cuesta aquí afuera. Se dice que aproximadamente cinco mil pesos mensuales podría llegar a gastar una persona privada de la libertad para subsistir mínimamente ahí dentro. Y quizás yo no sabía nada de esto porque, a ver, aceptémoslo, como sociedad nos han convencido que la cárcel y el castigo es la solución a esta inseguridad que nos golpea a diario. Todas nuestras conversaciones, nuestros chats, las redes sociales están llenas de anécdotas de víctimas de la violencia y de la delincuencia. Y es justamente por eso que me empecé a cuestionar si la cárcel servía realmente para ello. Fue así como nosotros, conociendo estas historias, yo pues pensaba un poco igual, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de entrar a la cárcel y de conocer historias de mujeres que desde muy pequeñas estaban ligadas a entornos de mucha violencia. O muchas dependían de una manera terrible, económica y psicológicamente a hombres que al final, como en el caso de Fabiola, resultaron ser la causa por la cual habían decidido cometer un delito. Conocí también muchas historias de injusticias. Y entonces entendí que detrás de cada uniforme beige, que es el que les ponen cuando están sentenciadas, o de cada uniforme azul, cuando están procesadas, existe mucho más. Pero mucho más que sólo una causa penal o el nombre de un delito. Entendimos que pues obviamente no iba a bastar sólo la ayuda jurídica. Porque eventualmente estas mujeres iban a salir a las mismas circunstancias, al mismo entorno que había hecho propicio la comisión del delito. Lo que necesitábamos era darles herramientas para prepararlas para una vida fuera de prisión. Necesitábamos reducir la posibilidad de que cuando salieran por su mente pasara la idea de volver a cometer un delito. Y descubrimos que había muchísimo talento. Muchas de ellas ya sabían tejer o ya sabían bordar. Y entonces nos dimos cuenta que sólo era cuestión de perfeccionar esta técnica para que pudieran generar algún producto que se pudiera vender y pudiera competir como cualquier otro fuera de prisión. Y así fue como surgió la cana. Para los que no saben, a la cana se le conoce coloquialmente ahí dentro. Es como decir el bote. Y lo que es hoy la cana es una empresa que busca generar un proyecto de vida distinto. Uno que mediante la capacitación y el trabajo pueda darles a estas mujeres una oportunidad para mantenerse ahí dentro. Para también poder ser un apoyo económico para sus familias en el exterior. Y desde luego, pues existe la posibilidad para que puedan ahorrar para tener dinero una vez que salen de prisión. Esto se dice fácil. Pero obviamente han sido tres años de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje. Y por qué no decirlo, también de uno que otro fracaso. Hoy, nuestro equipo está conformado por alrededor de 160 personas. 148 de ellas están dentro de prisión. 350 mujeres han tenido la disposición de aprender un oficio y de tener un ingreso alejado de la delincuencia. Esto, con el tiempo, lo fuimos complementando con otras actividades. Talleres de yoga, meditación, de literatura, escritura y sobre todo talleres de salud mental. Porque entendimos algo fundamental, que es que solo lastima a aquel que está profundamente herido. 19 personas han salido ya de prisión. Siete siguen trabajando con nosotros, pero ya en libertad. Otras han sido canalizadas a empleos formales. Y algunas, pues debemos confesarles, perdimos la pista o pedimos el contacto, pero afortunadamente ninguna de ellas las hemos visto de vuelta en las cuatro cárceles en las que trabajamos ahora. Lo que pudimos ver a partir de esta experiencia un poco implementada a pequeña escala es lo mucho que puede contribuir el trabajo y la labor remunerada a este sentido de autosuficiencia, de superación personal, a la esperanza de poderse reinsertar más rápido de la sociedad. Ellas, pues descubrieron que tienen un talento. Hay alguien que dice que ella no le pone los ojos a los muñecos cuando está triste porque no quiere mandar esa tristeza al exterior. Que ella solo le hace los ojos cuando es un día feliz porque quiere que la gente vea que su muñeco está feliz. Y además, esto tiene un impacto de manera indirecta a las familias que las visitan o que quizás las dejaron de visitar a los hijos que tal vez también dejaron afuera porque hoy su expediente ya no habla solo de delincuencia. Habla de responsabilidad, habla de trabajo, de dedicación, de trabajo en equipo. Habla de estos productos increíbles que fabrican como este que ven aquí que es la perrita Frida, la famosa Frida rescatista que como recordarán nos conmovió a todos en el sismo del 2017. Ellas donaron el producto de su trabajo y lo que se ganó de las ventas sirvió para reconstruir cinco hogares en la sierra de Oaxaca. Lo que hicieron con eso y con sus manos fue sanar y acompañar un poco del dolor que quizás cinco familias tuvieron por haber perdido sus hogares y sus casas. Y la cana también nos ha permitido conocer otras historias similares. Hace algunos días conocí a yo a varios hombres que descubrieron dentro de la cárcel su talento para escribir y para actuar y tenían de todas las condenas desde cinco hasta veintiún años. Antes eran reconocidos por ser homicidas, narcomenudistas, ladrones de autos. Pero hoy son actores, pintores, artistas. recuerdo que le contaba esto a un amigo y me decía es que para ti es muy fácil creer en eso porque nunca has sido víctima de la delincuencia y quizás tenía razón hasta que un día de regreso de comer con mi familia regresé a mi casa y encontramos la puerta abierta. En cuestión de horas se habían llevado cosas que quizás implicaban años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. recuerdo ese sentimiento de impotencia, de miedo de saber que unos desconocidos habían entrado a mi casa y se habían tomado la libertad de remover los cajones donde tenía las cosas más íntimas, de remover mi espacio, mi cuarto. Y entonces recordé a mi amigo y absolutamente todo hizo sentido porque entendí que las víctimas podemos ser cualquiera de nosotros y lo que tenemos que hacer es evitar que ese sentimiento que seguramente en delitos mayores es por mucho peor, que ese sentimiento nos alcance a todos y para eso hay que atender las causas y por eso como sociedad necesitamos voltear la mirada a ver qué sucede dentro de nuestras cárceles porque ahí existe una oportunidad invaluable. Aislar simplemente no basta. Ahí existe la oportunidad de enseñarle a las personas que por una u otra razón llegaron hasta ahí que existen otras posibilidades ofrecerles pues justo eso la posibilidad de ser mucho más de lo que pareciera que están destinados a ser solo por las circunstancias. Porque de lo contrario tendríamos que reconocer que entonces nuestras cárceles solo sirven como jaulas humanas y hay que recordar que la gran mayoría de ellos estarán de regreso con nosotros en la sociedad y quizás están privados de la libertad y eso implica que están privados de algunos derechos pero todos todos tenemos sueños y ellos también los tuvieron antes de entrar y lo que no podemos permitir es privar a la gente de la oportunidad de volver a empezar de corregir de enmendar de tomar otras armas la de la educación la del trabajo la del talento la de la dedicación y la de tener una vida digna porque al final pues la vida es eso es tejer sueños es bordar historias es aprender puntadas es cambiar de aguja a hilo es desatar nudos es avanzar en la labor es hacer errores pero sobre todo y más importante la vida es volver a empezar muchas gracias